Bueno, buenas tardes para todos y todas, el buenas es por la buena onda que le vamos a poner este espacio y no por el tiempo o el clima, que realmente les agradecemos mucho a quienes nos están acompañando aquí en nuestra casa de Claxo presencialmente, teníamos cierto temor por el clima. Vamos a dar inicio a este seminario, formación, discusión, diálogo sobre avances de las derechas en el mundo. No es el mío. Sobre avances de las derechas en el mundo, una actividad que estamos organizando en conjunto, desde Claxo, en conjunto con la IB, con la Edita Nacional Progresista, que está David Atler a mi lado, que es el coordinador general de la Edita Nacional Progresista, y junto con Transport Europe, que es su copresidenta, que además Transform Europe desde hace un año y algunos meses forma parte de la red Claxo, de la red de centros Claxo. En este seminario, jornada de trabajo sobre el avance de las derechas en el mundo, vamos a tener tres grandes momentos. El primero es una intervención, ya en pocos minutos, de Clara López, senadora de Colombia por el Pacto Histórico. Luego vamos a dar paso a una mesa sobre la situación argentina, ¿verdad? Vaya territorio para hablar en este momento del avance de las derechas en el mundo. Y luego tenemos un tercer momento de una mirada más internacional, donde además de quienes estamos aquí en la mesa, se van a sumar otros colegas, como Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio de Uruguay, y Manuela Dávila, bueno, creo que conocida por todos y todas, pero es escritora, periodista y fundadora del movimiento, si fuese, posee, se pose, posee, o tal decirlo en portugués espantoso. Esa va a ser todo el trabajo de aquí a las 7 de la tarde, y este seminario además se enmarca en un proyecto más global, que tiene claxo de plataformas para el diálogo social, donde venimos dando seguimiento a la temática de las democracias en la región latinoamericana y caribeña, democracias y procesos de inestabilidad política, concretamente, y se engancha, ahí mejoró el audio, y se engancha con un ciclo que hicimos el año pasado, que le llamamos 40-50-50, sobre los 40 años de la democracia en Argentina y los 50 del golpe de Estado en Uruguay y en Chile. Y, por supuesto, que lo hacemos en esta semana particular para Argentina, la semana del 24 de marzo, que siempre es una fecha que nos moviliza, y en este año, en este contexto de gobierno de derecha en Argentina, nos moviliza mucho más, en términos de democracia y de defensa de los derechos humanos. Es un tema, entonces, que claxo viene trabajando, discutiendo, analizando, pero también proponiendo, y es lo que queremos hoy con ustedes, proponer y buscar caminos alternativos a esta realidad sombría que afecta en este momento a Argentina, pero también a otros países de la región y del mundo. Es un tema, entonces, que nos preocupa y que nos ocupa, y al que estaremos dedicando estas y otras acciones. Además, pero eso lo voy a dejar para la intervención de David, vamos a presentar un trabajo que venimos realizando en conjunto con David Adner, con la Internacional Progresista, justamente para avanzar en el conocimiento de estas expresiones y estos movimientos de la derecha a nivel mundial. Pero eso se lo voy a dejar al querido David, a quien ya le doy la palabra para que salude en este seminario y la presentación de esta sorpresa, no, pero la podés ir anunciando si querés. Muy buen día a todos y todas. Mi nombre es David Adler, yo soy el Curitador General de la Internacional Progresista y siempre feliz de volver a Argentina y poder participar en esa mesa, bueno, esa jornada con cada uno de ustedes. Porque obviamente nos une aquí todos y todas la idea de que es necesario interrogar, investigar, exponer las fuerzas de la derecha, pero para empezar quería enfatizar que estamos al principio de esa odisea de investigación. Yo pienso que el diseño de hoy refleja el triple reto que tenemos, que tenemos que investigar y entender mejor cómo es la derecha argentina, como es esta coalición que ahora está en poder, que combina una parte más cretina mediática con una parte más tradicional. ¿Cuáles son sus características y cómo debemos entender esa vanguardia de la ultraderecha aquí en Argentina? Segunda parte, segunda fase, por ejemplo, quiso, son las características que comparte la ultraderecha aquí en Argentina con las derechas de América Latina y más allá. Vivimos también en una época en que varias herramientas de esa derecha están en proceso de transmisión memética, ¿no? Que la palabra libertad, por ejemplo, viene utilizado, movilizado aquí en Argentina. Es algo que igual en Estados Unidos, mi país de origen, pero también en España, donde vive Marga, es una llamada, es un grito que llega a la oreja del facho y se moviliza. Como palabra secreta, para movilizar ese sentimiento de exclusión y división. Pero la tercera, y eso la verdad es el objeto, yo diría, principal de la plataforma que estamos avanzando hoy, no quiero hablar tanto de eso porque vamos a tener oportunidad de presentarlo a ustedes, es la arquitectura de la internacional reaccionaria. Que no es la misma que, bueno, queremos ver, que comparten, queremos entender las derechas en sus lugares. Queremos entender mejor cuál es la infraestructura que permite la coordinación de esas fuerzas internacionales. Esa es una pregunta, hablando más académicamente, completamente diferente. Sabemos, por ejemplo, no debo decirlo, pero es una investigación que estamos desarrollando desde la plataforma, que consultorías muy mainstream, KPMG, Accenture, McKinsey, de prestigio en Nueva York, son los que diseñan los sistemas de surveillance, de encarcelación, si no es la palabra en español, ¿sí? De vigilancia. ¿Eh? Vigilancia. Vigilancia, bueno. Y que utilizan entre el Estado de Israel, de la India, Estados Unidos y más allá. Sabemos que hay unos chavos que andan por todo el mundo vendiendo sus bots, vendiendo sus tácticas de comunicación. Sabemos que hay las fundaciones que envían, que están transmitiendo financiación a esas fuerzas diversas de las ultraderechas de todo el mundo. Es decir, que la tarea no solo es enfocarnos en las caras más asquerosas de la vanguardia política de los partidos políticos, aunque forma una parte muy importante, pero también en las cosas más escondidas. Eso nos obliga a desarrollar una propia metodología para entender y producir conocimiento sobre qué es la internacional reacción y comunicación. Es decir, que hoy ojalá sea el primer, bueno, ya sé que Paxo tiene mucha progresión sobre esto, pero en este consorcio de investigación, que eso sea el prox paso hacia una nueva metodología, hacia un consorcio que estamos abriendo las puertas de ese consorcio a investigadores como ustedes, a periodistas como ustedes, a académicos como ustedes, a gente que quiere contribuir y facilitar a nivel mundial la formación de una herramienta muy potente, pero también muy útil para la gente que quiere derrotar, combatir y vencer contra esas fuerzas de reacción a nivel mundial. Estoy muy agradecido por la oportunidad de hablar hoy, participar hoy, en particular a Karina y a Pablo, pero también a la querida senadora que nos acompaña hoy, y entonces me callo y les perdono por mi español, y gracias por estar aquí con nosotros, acompañar ese acto de lanzamiento, lanzamiento, el prox paso, la formación del consorcio internacional para investigar las raíces y las acciones y actividades de la internacional direccionalidad. Muchas gracias. Gracias, David. Vamos, tenemos ya conectada a nuestra senadora por el pacto histórico, Clara López, pero le voy a pedir a Marga en 30 segundos, o sea que diga, buenas tardes, desde Transport Europe, que es parte de esta actividad. Buenas tardes. Soy Marga Ferrer, estoy aquí en calidad de co-presidenta de Transform Europe. Es una think tank progresistas de izquierda, pero pique el diálogo crítico en Europa de 38 organizaciones de 23 países europeos. Un continente que sabe lo que es, como América Latina, la extrema derecha, sabe lo que es el fascismo, conoce sus consecuencias y a pesar de eso está viviendo un reverdecimiento del pasado fascista europeo. Y de eso es de lo que quiero contaros en la charla después de por la tarde y el motivo por el que creemos que estos diálogos entre distintas regiones del mundo y con el tema de la progresista, son absolutamente necesarios. Yo solamente quisiera una sola frase, que si algo hemos aprendido, es que hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. A la extrema derecha no se da combate con una actitud moral, muchísimo menos con una crítica cultural. Hay que saber quiénes son, quiénes lo financian, qué motivación tienen, qué arquitectura política, qué objetivos y sobre todo cómo podemos combatirlos con las mejores herramientas. Muchas gracias. Efectivamente, estamos haciendo este tipo de actividades y te agradecemos tu presencia hoy aquí en nuestra casa de CLACSO. Ahora sí, le damos la bienvenida virtualmente a la senadora de Colombia por el Pacto Histórico, Clara López, Clara López a la distancia. Un gusto saludarte, nos hubiera gustado mucho tenerte aquí, pero sabemos de la actividad allí en Colombia y la necesidad que surgió de que permanezcas en tu territorio. También en defensa de los temas que vamos a hablar hoy, en defensa de la democracia y del avance en el caso de Colombia proceso político que miramos con muchísimo interés el avance en materia del progresismo y en materia de derechos. Clara, te cedemos entonces el uso de la palabra agradeciéndote muchísimo que nos acompañes hoy. Adelante. Muchísimas gracias. Tal vez el agradecimiento es mío. Quiero saludar de manera muy especial a CLACSO, a Transforma Europa y a mi querido amigo David Adler, coordinador general de Progressive International. Sin lugar a dudas, estamos aquí en una de tales confrontaciones y es posible que tenga que interrumpir para ir a votar, pero creo que voy a tener los 20 minutos libres para poder expresar lo que me ha traído a este encuentro. Quiero empezar diciendo que algo mío es símil con el cual Stephen Forty empieza su libro Extrema Derecha 2.0. Adaptando por enésima vez la socorrida frase de Karl Marx, se puede afirmar que en la coyuntura actual un fantasma recorre el mundo y no es precisamente el comunismo, sino una nueva derecha reaccionaria que gana espacios en Europa, en Estados Unidos y desde luego en nuestra América Latina. Con el nuevo milenio comenzó una ola caracterizada por un importante aumento de los consensos de las formas ultraderechistas y la aceptación de las ideas propias de las que Kasmut, el de politólogo holandés, define como derecha radical populista por parte de los partidos conservadores tradicionales. De patología normal, la ultraderecha pasó a ser, según este politólogo holandés, una normalidad patológica. Esto es, comillas, una radicalización de las posturas del sistema político establecido, pero que a la vez expresa una rebelión contra sus expresiones globalizadoras y cosmopolitas desde la óptica religiosa de los valores de la familia. Es a partir del año 2016 cuando en el Reino Unido ganó el Brexit y cuando Estados Unidos posteriormente eligió al presidente, a Donald Trump, que se puede establecer un claro punto de inflexión del avance sustantivo de los partidos de extrema derecha en el mundo occidental. Este año se celebran en el mundo 70 procesos electorales en igual número de países que cubren la mitad de la población mundial y tanto académicos como periodistas como políticos se expresa preocupación por el ascenso de una nueva derecha que se adopta en democracia, pero que es profundamente antidemocrática y yo diría que su objetivo final es eliminar la democracia como la conocemos, así imperfecta como la tenemos. Aunque no es de todo una actitud novedosa, entre los programas y los diversos idearios que a lo largo de la historia han desarrollado las derechas de occidente, estas formaciones políticas sobre todo en América Latina cifran su estrategia en disputar ya los sectores progresistas y o de izquierdas no solo el relato, la narrativa, sino también la capacidad de encauzar la indignación popular frente a las lógicas de reproducción de los sistemas de explotación, dominación y marginación sociales. La disputa cultural y la lucha por la definición de nuevos marcos ideológicos y sentidos comunes constituyen un punto clave en el cual la crisis de las certidumbres que habían alimentado la reproducción cualitativa y cuantitativa del sistema vigente de dominación, explotación y marginación exige una redefinación de muchos de esos que la reacción conservadora ha aprovechado a su favor. La derecha en Occidente a partir de la volatilidad propia de los momentos de crisis con los que atraviesa el capitalismo moderno ha politizado a su favor los sentimientos de incertidumbre y de temor que el declive del modelo económico globalizador del neoliberalismo ha provocado entre amplísimos sectores de la población obligándoles a pensar mucho menos en términos de esperanzas y de utopía realizables que en términos de catastrofismos y sobre todo de construcción de otredades internas a la propia identidad nacional como son las mujeres las disidencias sexogenéricas o las clases más empobrecidas externas a ella como las poblaciones migrantes o las identidades religiosas distintas a la propia casualmente en la coyuntura en que más empezaba a notarse el fortalecimiento de estas derechas en el caso de América Latina la aparición del COVID-19 consiguió agudizar y exacerbar muchos de los temores y de las incertidumbres que el conservadurismo había afinado atinado a identificar en sus diagnósticos como la realidad social contemporánea para a partir de su instrumentalización política movilizar sus agendas ante la población sin embargo y de manera paradójica al verse obligada la derecha en varios países a lidiar con la emergencia pandémica la falsedad de su discurso y la poca eficacia de sus acciones quedaron en evidencia a través de los actos de represión que llevó a cabo cuando el descontento social causado por la instauración de los estados de excepción sanitaria rebasó sus capacidades de contener mitigar o estionar la conflictividad resultante en el prórrogo que hace al libro extrema derecha 2.0 que ya mencioné de autoridad del historiador italiano Steven Forti el periodista catalán y director adjunto de diálogo La Vanguardia de Barcelona Eric Giuliana señala que hoy el conservadurismo como fuerza ideológica juega políticamente comillas como administrador de la ira y como tecnóloga del miedo en un mundo ilegible un mundo muy difícil de entender puesto que la confusión es el precio que pagamos por no ir a la guerra por su parte Forti caracteriza a la derecha del siglo XXI como comillas un fenómeno radicalmente nuevo si bien puede tener y de hecho tiene algunos elementos que ya de hecho tiene algunos elementos que ya se distinguían en los fascismos de las entreguerras el fenómeno político ultraconservador de ahora se distingue particularmente por la gran capacidad de utilizar las nuevas tecnologías expandir su mensaje mediante potentes oligopolios comunicacionales y fundamentalmente por las formas organizativas y decisiones que adopta una vez entre las instituciones se llega al gobierno para el citado historiador italiano la extrema derecha se moldea a partir de los siguientes rasgos en cuanto a la estrategia política su principal objetivo es polarizar a la sociedad marcar el debate político con temas que dividan y escondiar hacia posiciones conservadoras o tradicionalistas a la opinión pública para ello acude de manera sistemática a las redes sociales desde las cuales hace uso de la posverdad las especulaciones los improperios las descalificaciones y los seguidos esa es una cuestión central en su estrategia es su modus operandi en segundo lugar todas las formaciones de extrema derecha muestran un exacerbado tacticismo lanzan continuamente globos sonda en el debate público para ver si tienen un recorrido y pueden cambiar de postura sobre temas cruciales en poco tiempo cuando les conviene una tercera característica es que la extrema derecha no niega formalmente la democracia sino que critica las posibilidades de su ampliación de liberación y las garantías que se ofrece es decir como algo desconectado de la voluntad del pueblo y ahí su irritación por la separación de poderes y las reglas de funcionamiento básico de las democracias liberales las cuales defienden o atacan a conveniencia de fondo esta es la que se ha definido como una verdadera contrarrevolución cultural inspirada en un tradicionalismo ultraconservador y también religioso en lo concerniente a América Latina la experiencia demuestra que además del fortalecimiento y la expansión de la militancia propia de las bases sociales de las derechas latinoamericanas estas cuentan con una capacidad para contener limitar y neutralizar los alcances de las políticas que podrían introducir los gobiernos progresistas lo cual implica la existencia de una potencial reacción aún más virulenta violenta y fundamentalista eso lo percibimos al diario aquí en Colombia en ese sentido la derecha aprovecha de manera superlativa toda posición de debilidad de los gobiernos progresistas así como también todas las incertidumbres a las que se ve expuesta la tarea de gobernar de ahí que las posibilidades de los pueblos de construir escenarios de democracia equidad y buen vivir encuentran en la derecha una seria amenaza sobre todo si se parte del hecho de que no hay justicia social sin un estado social democrático y de derecho esa amenaza de la derecha se traduce en las estrategias de contrainsuigencia de las que se vale para hacer frente a los movimientos sociales a las demandas populares y a las formas comunitarias de organización de la vida social particularmente relevante en este contexto marcado por la crisis multidimensional en pleno desarrollo que amenaza cada vez más la vida en los sectores mayoritarios de la sociedad en segundo término aparece el eje relativo a los dispositivos mecanismos y prácticas de exclusión y desigualdad social que ponen a prueba vulneran y socavan las dinámicas comunitarias fundamental es tanto para garantizar la existencia de las comunidades en medio de un futuro aún incierto cuanto para constringir formas alternativas de organizar producir y reproducir la vida social desde contextos urbanos y rurales donde emergen profundas tensiones y negociaciones que procuran desafiar y contrarrestar el poder y la dominación un tercer elemento aborda los problemas relacionados con las disputas por la memoria histórica pero también por los sentidos comunes del presente en el entendido de que es a través de ambas operaciones que las derechas latinoamericanas buscan revestirse a sí mismas con ciertos ropajes de legitimidad sino que también procuran obtudar o obstruir los martes a través de los cuales las izquierdas nacionales y regionales politican la lucha política y su propia legitimidad como una alternativa política histórica concreta basada en la construcción de mundos y futuros mucho más libres justos democráticos e igualitarios la lucha por las memorias es un aspecto esencial en el contexto de la agenda negacionista que agita las derechas latinoamericanas y los gobiernos están seriamente comprometidos en serias violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad para impedir el avance de las causas populares y defender sus privilegios es que el peligro de la ultraderecha en América Latina reside no solo en su agenda política retardataria sino también en el riesgo que te lleva el negacionismo en su discurso un cuarto elemento se encuentra en la explotación de más de un siglo de anticomunismo unido a un llamado a los valores religiosos de gran parte de los pueblos latinoamericanos por las consignas anticubanas aplicadas con vehemencia a Venezuela a Brasil Chile México y a los foros progresistas como el de Sao Paulo el grupo de Puebla y la internacional progresista asumen la defensa de familia tradición y propiedad frente al avance del reconocimiento de los derechos de las mujeres la diversidad sexual y de las demandas por la tierra el trabajo y la seguridad social por parte de campesinos y trabajadores organizados en la nueva derecha como afirma Raúl Tortonero fundador del llamado ejército cristero internacional con presencia en 12 países comillas queremos una sociedad y un gobierno que si se rija por los valores cristianos de cerca del 85% de la población de América y que se oponga al comunismo al socialismo al progresismo y los desvaríos de la revolución neo-maoísta woke que se vive en los Estados Unidos Raúl Tortolero Agustín Lago Axel Kaiser entre otros hacen parte de la internacional reaccionaria concepto acuñado por el sociólogo y polistólogo argentino Juan Gabriel Tocatriano en un artículo periodista que data del 2018 dicha internacional reaccionaria ha irrumpido con fuerza en el actual acontecer geopolítico de occidente está bien financiada y se expande a pasos acercantados en Estados Unidos Europa y América Latina liderada en lo político en nuestro continente por el foro Madrid foro de Madrid fundado en el 2020 en ese sugerente artículo Tocatriano se requiere a la incapacidad de la academia para leer el ascenso de la ultraderecha describe un occidente que se desploma frente a la globalización y cuestiona al progresismo que no ha sabido conciliar las expectativas populares con hechos perdudables de vivienda el politólogo argentino colide que es un hecho la coordinación internacional entre las dirigencias de derecha que también es parte de lo que hoy vamos a discutir en este foro y el reconocimiento y el apoyo de accionarios hacia candidatos ultras que triunfan o están a las puertas de la victoria electoral en varios países se identifican entre ellos si aquí se hizo acá también se puede suelen insistir como premisa su programa común se enfrenta a todas las vertientes del progresismo y es nacionalista proteccionista anti-inmigrante sus grupos de asesores de campaña se van trasladando de país en país es una implicación no solamente en el mensaje político sino en el lenguaje y los relatos con los que van creando un sentido común que se repite y que busca consolidar hegemonía detrás de este lenguaje que tiene como elevar común el estar cargado de insultos a la razón mentiras imprecaciones y brutalidades hay un proyecto de dominio para donde grupos de intereses muy poderosos y supremamente bien financiados por los grandes capitales y con una idea muy clara sobre lo que necesitan y cómo lo puedan conseguir en un artículo del periodista James Pogue en la afamada revista Vanity Fair publicado en el año 2022 se hace una radiografía de los personajes detrás del impulso de esa nueva derecha en Estados Unidos que trata de personas con alto nivel de educación muchos de ellos de Silicon Valley como Peter quien un billonario fundador de Paypal que finanza políticos y promotores de la nueva versión de derecha que bien puede llegar al gobierno de Estados Unidos si Donald Trump ganan las elecciones este año ya logró la elección de J.D. Vance senador por el estado de Ohio y financia generosamente la National Conservatism Conference con ramificaciones en México y otros países de América Latina estos personajes sostienen la necesidad de elegir un presidente autoritario que reemplace al funcionariado estadounidense con cuadros que suscriban sus doctrinas reaccionarias y que reversen el programa liberal que ha dominado el Estados Unidos por décadas de acuerdo bipartidista cuando iniciaba su campaña el hoy senador Vance llegó a afirmarle al periodista Pog que si le diera un consejo a Trump sería comillas despida a todos y cada uno de los burócratas de nivel medio a todos los funcionarios públicos del estado administrativo reemplácelos con nuestra gente y cuando los tribunales no detengan póngase delante del país y diga citando desde luego a Andrew Jackson desafiando todo el orden constitucional al presidente de la corte suprema ha tomado su decisión ahora que la haga cumplir ante esa ascensión el periodista concluye esta es una descripción esencialmente de un golpe de estado y lo dijo quien logró hoy ser senador del partido republicano el impulso y apoyo de la extrema derecha es una estrategia perfectamente planificada y organizada para ganarse a grandes masas de la población cada vez más maltratadas con las políticas neoliberales y evitar así que estas se pongan en cuestión como se puede constatar con el proyecto de transición presidencial 2025 en Estados Unidos elaborado por la fundación para lograr llevar de nuevo a Donald Trump a la Casa Blanca sus cuatro pilares plantean escopamiento rápido del gobierno federal agenda política una base de datos completa de todos de todo el personal conservador una especie de liquid conservador el entrenamiento de esos nuevos funcionarios y un plan de acción 180 compuesto por el detalle de las acciones concretas a ejecutarse en los seis primeros meses del gobierno estos cuatro pilares cuidadosamente clarificados encajan perfectamente en la declaración de las fisas de la nueva derecha estadounidense sobre lo que buscan y aspiran hacer el foro madrid por su parte ha realizado dos encuentros regionales en américa latina el primero en bogotá en el año dos mil veintidós y el segundo en el dos mil veintidrés en lima que han culminado con declaraciones agresivas contra toda manifestación de progresismo la realidad es que ellos actúan como si fueran ellos las víctimas de todos los procesos de no fair que se han llevado por delante a casi una docena de presidentes progresistas elegidos en nuestro continente desde el año dos mil y que sigue contando porque aquí avanza un tal proceso en contra del presidente Gustavo el contenido nacional de la carta de madrid suscrita por la nueva derecha de la llamada iberosfera el veintiséis de tigre del veinte veinte llama a una cruzada en contra de las ideas y gobiernos progresistas que califican de proyecto ideológico y criminal que están sustituyendo las libertades y derechos de las naciones y tiene como objetivo introducirse en otros países y continentes con la finalidad de desestabilizar las democracias liberales y estado de derecho eso iba entre comillas semejante señalamiento exige la reacción inteligente y cobrinada del progresismo que este evento que se adelanta hoy en buenos aires plantea y organiza la internacional reaccionaria no es un chiste firman el documento de la carta de madrid parlamentarios dirigentes empresariales políticos e inclusive académicos que no deben ser subestimados adelante pues con este proyecto que permitirá hacerle frente a esta compleja amenaza contra la democracia la libertad de expresión y el derecho a existir del progresismo como alternativa humanista y democrática de los pueblos muchas gracias muchas gracias a la senadora de colombia por el pacto histórico clara lópez realmente muchas gracias por tus palabras y bueno seguiremos avanzando en la programación de este seminario además seguir avanzando en esta temática y esperamos en otra ocasión encontrarte aquí entre nosotros nosotras en nuestra casa de claxo gracias nuevamente por tu participación damos paso ya mismo a la mesa sobre Argentina ¿verdad? sobre lo que está ocurriendo en términos de la derecha aquí en Argentina convocamos para eso a Pablo Semana Ezequiel Zafferstein Analia Golden Tool y bueno Mabel se va a conectar Mabel 23 se va a conectar virtualmente y a Lorena Soler les invitamos a la mesa gracias gracias